Yeah, si, es 3S's, si, Ventilla Records, yeah, es 3S's Yeah, aja, desde VDC, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's Yeah, aja, esto es Ventilla Rec, son 3S's, son 3S's, son 3S's, son 3S's Yeah, aja, desde VDC, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's Yeah, aja, esto es Ventilla Rec, son 3S's, son 3S's, son 3S's, son 3S's Manejar el chito sin delito es algo inédito, vivir topaupérrimo con crédito es estúpido Tirarte de un séptimo es a veces siempre lo último, mucho has de tirar para marcar muchos puntos Como Kobe Bryant las enchufo ante mi público, no gano batallas pero rapeando soy único Meto mucha traya, nunca falla este músico, no me pongo pico, solo porritos consumo Somos los 3S's, de Valdeacederas, Ventilla Records, primo el ritmo en nuestras venas Lo que hacemos lo decimos nuestro lema, lo hacemos crema sin problema en nuestros temas Yeah, aja, desde VDC, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's Yeah, aja, esto es Ventilla Rec, son 3S's, son 3S's, son 3S's, son 3S's, son 3S's Yeah, aja, desde VDC, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's Yeah, aja, esto es Ventilla Rec, son 3S's, son 3S's, son 3S's, son 3S's ¿Sabes cómo va? Esto es SRP, SNC, SFA, sicario rompe paredes, somos Negras Crew Solo joya amigas, somos mejores que tú, da igual lo que digas, pasamos de ti Unos pintan grafitis, yo fumo corros como Trippies, robo frikis, luego corro siempre en crisis No puedes pararme, pues pararme es muy difícil Yeah, aja, desde VDC, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's, es 3S's Yeah, aja, esto es Ventilla Rec, son 3S's, son 3S's, son 3S's, son 3S's El 3 es el número, la S la letra, soy de los 3S, no me cambio de chaqueta Epa, mi parque es el hippie, lo mío es rapear, distrito Tetuán, 3S es mi clan Ganamos donde quieras, como quieras, desde Valde a Cederas, vienen estos fieras Ven pa' acá, si quieres perder, yo soy el channel, y estos 3S es, yeah Ea, aja, es 3S es 3S es 3S es 3S es 3S es 3S es yeah, aja Son 3S es 3S es 3 S es 3S es 3S es 3S es yeah Si, sabes lo que es, es ventilla reg, ventilla reg, ventilla reg Yeah, a-ja, desde VDC, es tres eses, es tres eses, es tres eses, es tres eses Yeah, a-ja, esto es ventilla rec, son tres eses, son tres eses, son tres eses, son tres eses Yeah, a-ja, desde VDC, es tres eses, es tres eses, es tres eses, es tres eses Yeah, a-ja, esto es ventilla rec, son tres eses, son tres eses, son tres eses, son tres eses Gracias por ver el video.